Débora, Débora Rodríguez, señores, vamos a recibirle el aplauso para la señora, hola, 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 ¿cómo andás? Muy bien, muy contenta de poder hablar con ustedes a la distancia. Muy bien, se corta un poquito, pero creo que se está corrigiendo. Débora, ¿dónde estás, Abora, en este momento? Estoy en Filadelfia. Filadelfia, Filadelfia. Que alguien me había dicho que estaba acá. No, está en Filadelfia. Ah, está, chicos, con razón. Estás allá. Bueno, te vas a quedar allá. ¿Cómo se está viviendo todo esto en Filadelfia, que es en el lugar donde estás ahora? Bueno, la verdad que creo que esta situación está en una locura por todas partes. Estamos en Estados Unidos, es un futuro acá también. Yo estoy conectada obviamente con Uruguay, estoy viendo todo lo que está pasando, con el caos, con la tristeza. La gente obviamente tiene una situación de no saber qué va a pasar, qué está pasando, cuándo se va a solucionar todo esto. Bueno, yo estoy acá en la audición. Bueno, una locura. ¿Cuándo se va a ir al supermercado para hacer las compras de la semana? Sí, están pasando exactamente lo mismo que en Uruguay. Falta papel higiénico, falta alcohol, la gente está como desesperada, angustiada. Ayer en Filadelfia también se puso en situación de emergencia. Nueva York ya estaba en situación de emergencia hace un par de días atrás. Ahora Filadelfia se ha roto lo que son restaurantes, shoppings, no hay absolutamente nada abierto. Lo único que están son las farmacias y algunos supermercados. Y realmente muy triste, muy triste porque la gente acá también está con esa paranoia de no tener contacto. Igualmente los americanos son muy de no tener mucho contacto físico, son mucho del espacio personal. Cosa que eso creo que no cambió mucho. Pero sí hay una situación acá de mucha paranoia. El tema del supermercado, vos me hablabas de productos de limpieza o papel higiénico. Pero ¿están desabastecidos los supermercados o son esos productos puntuales que faltan y el resto es como siempre? No, no, no. El resto es como siempre. Pero sí yo puedo ver que la gente, los supermercados están mucho más llenos de lo que usualmente uno veía. Y yo veía cuando iba a hacer las compras. Acá el norteamericano va al supermercado y sí llena los carros. Pero acá veo que hay mucha gente, mucha gente haciendo cola. Sí hay productos comestibles, sí se encuentra comida. Pero todo lo que son productos de limpieza o productos de higiene están todos agotados. Justamente el otro día yo fui a la farmacia a preguntar por el alcohol en gel, por productos de limpieza que yo quería tener, productos personales. Y me dijeron que no había nada, que no iban a ver, estaban desabastecidos y no iban a ver hasta dentro de dos semanas. Las máscaras también, no hay absolutamente nada. Así que bueno, uno arreglándose con lo que puede y manteniendo la higiene obviamente de tener el jabón en la cartera, de lavarse las manos. Y bueno, de no mantener ese contacto físico con otra gente. Bien, ¿tú estás sola ahí en Filadelfia? Estoy sola, sí. Estoy sola. Justamente ahora estoy en mi apartamento y estaba en un ratito saliendo para la casa de unos amigos porque vine a hacerme una muda de ropa. Y la verdad es que estamos intentando mantenernos un poco, obviamente no tener ese contacto físico, pero sí mantenernos unidos. Porque en lo personal yo estoy acá sola, tengo otros colegas que también están solos y bueno, la idea es pasar la cuarentena, pero también acompañados, ¿no? Porque es una situación bastante triste y más cuando uno no está en el país de uno. Débora, ¿qué hay de cierto entorno a una reunión con Pedro Alonso, el famoso Berlín de la Casa de Papel? Ay, sí. Bueno, en realidad no fue una reunión. Justamente estaba yo la otra vez almorzando en el Palenque, hace pocos días estuve en Uruguay. Y fui a almorzar con unos amigos, con Rolando Rosenblum y Raquel, que les mando un abrazo enorme. Y estábamos en la ciudad de Biesa, en el Mercado del Puerto, que hacía mucho tiempo que no iba. Y veía que había mucha gente como expectante, mucha gente sacándose fotos. Y yo me preguntaba, ¿quién será? Y cuando lo vi, yo, chicos, no sé ustedes, pero yo soy rechorular, tuve que sacar la foto con él. Y establecimos una conversación re linda porque, bueno, yo le preguntaba qué estaba haciendo acá en Uruguay, ¿no? Porque, nada, me pareció súper extraño, ¿no? De ver una figura que uno lo veía en Netflix. ¿Qué estaba haciendo en Uruguay? Y me contaba que estaba, bueno, haciendo unos spots publicitarios y que había venido por tres días. Me dice, Débora, llegué a ayer, hoy trabajé a la mañana y esta es la tarde que tengo para disfrutar y para conocer Uruguay y mañana a la noche me estoy yendo. Y, bueno, le preguntamos cómo le había decidido Uruguay, si le había gustado. Me dijo que, bueno, que por lo poco que había visto, le pareció un país muy lindo, que le pareció un país muy lindo. Y que lo que más le llamó la atención era la cantidad de gente que le había venido a pedir fotos. Y yo le dije, pero si vos sos un fenómeno. Claro, genial. Esa serie es la casa de papel. Nosotros consumimos esta serie muchísimo. Acá en lo que es Latinoamérica y Uruguay, todo el mundo sabe de esta serie. Y me dice, sí, pero algo que me dejó pensando es que me dijo, Débora, tenés razón en eso y te agradezco por este comentario, pero nadie es profeta en su tierra. Y aunque no lo creas, en España no consumen mucho las series españolas. Mirá. Se consumen más afuera que en nuestro propio país. Y por eso a él le había causado tanta sorpresa. Pero la verdad es que fue re lindo porque, nada, ahora la volví a mirar. Obvio, obvio. Débora, te quiero... ¡Los jugué con él! Débora, te hablan ahí ahora. Te quiero consultar. Hace poco justamente hablábamos del tema de las Olimpíadas y esto de los Juegos Olímpicos, perdón, y el coronavirus. ¿Tenés alguna novedad? ¿Cómo impacta también a los deportistas esto? Ay, sí. Ay, sí. La verdad es que es una pregunta que no sé ni por dónde empezar. Es una cuestión que justamente estaba antes de hablar con ustedes haciendo una videoconferencia con un amigo colombiano que también es atleta y vive en Florida. vive en Florida y me estaba diciendo que lo mismo que yo, que no sabemos qué es lo que va a pasar porque nosotros estamos en cuarentena, pero no estamos en cuarentena porque seguimos entrenando. Esa es la verdad. Nosotros a la mañana tenemos que ir a entrenar y después todo el día estoy a casa. O sea, no puedo dejar de entrenar porque en realidad no se sabe qué es lo que va a pasar con los Juegos Olímpicos, si lo van a hacer, si lo van a suspender, si lo van a postergar. Nadie sabe absolutamente nada. ¿Existe la chance de que no se hagan o se hagan en otro lado quizás, pero todavía no hay información oficial? Supuestamente la opción de que sea en otro lugar no existe. Ok. O pueden postergarlos. Las dos opciones son postergarlos o hacerlo en la fecha, en julio de este año. Seguro. Débora, hay restricciones para la circulación en Filadelfia, podés moverte libremente por la calle o hay, como en otros lugares está ocurriendo, la policía tratando de que la gente se vaya para la casa. ¿Cómo está ese tema? No, no hay restricciones. Lo que sí, obviamente, se le está pidiendo a la gente que hagan cuarentena, que se mantengan en las casas. Acá está pasando una fatalidad porque muchas compañías se están siendo en bancarrota. Mucha gente se está quedando sin trabajo porque no producen. Justamente el otro día una de mis colegas que entrena conmigo me estaba contando que tres de sus compañías se habían quedado sin trabajo porque las compañías se estaban cerrando. Como están pasando con muchas aerolíneas también que no están vendiendo tickets, que se están cerrando por falta de ventas. Y eso es un poco lo que está pasando. No ves policías ni pasa esa cuestión de que la policía está parando a la gente para que no circulen las calles. Pero sí está pasando de que la gente está muy paranoica y no está saliendo a la calle para nada. En lo personal yo intento quedarme en mi casa lo más posible. Justamente ahora me estoy yendo a lo de mi amigo y nos vamos a quedar en cuarentena en su casa. Vamos a ir solamente para antenar. Pero todo el mundo está trabajando desde las casas y nada, es muy triste porque esto no solamente es por el tema del virus y de esta pandemia. Es por la cantidad de gente que está quedándose sin trabajo. Es porque toda esta cuestión de la paranoia, de la violencia que está generando. Y a mí me pone muy triste en lo personal porque se ve una realidad que, guau, el tema del egoísmo, de la violencia, de la discriminación, de un montón de cuestiones que están muy difíciles las situaciones, ¿no? A nivel mundial, no solamente a nivel país, no solamente en Uruguay, acá en Estados Unidos también. Débora, te mandamos un beso gigante. Bueno, a seguir entrenando porque esto no se sabe, nunca se sabe cuando hay que volver a las pistas. Así que te mandamos un besote grande, un beso virtual, ¿no? A la distancia. De lejos. De distancia. Gracias por el contacto. Me tomaron en serio todo esto de la comunicación virtual. Me parece que dentro de poco esta va a ser nuestro único medio de comunicación. Sí, yo en casa, por ejemplo, con Rosina, ya en el living y yo en la cocina. Y por Skype nos hablamos. No, pero yo les quería mandar un abrazo a todos desde acá, de Estados Unidos. Decirles que la situación es difícil para todos. Todos estamos en un momento de tristeza. pero creo que en este momento uno tiene que pensar en positivo, tiene que mantener la calma sobre todo, orar y ser en este momento, creo que es cuando uno tiene que tener esa empatía y pensar en el otro y pensar en estar juntos. Vamos a salir de esta, yo creo que esto no va a demorar mucho tiempo en tener una cura y que toda esta situación termine, pero creo que mantener, es importante y es algo que quiero decir antes de que terminemos la conversación, es mantener la calma y sobre todo tener empatía y no generar violencia. Intentar mantenernos lo más unidos posible, como siempre somos los uruguayos y que todo va a estar bien y yo les mando un abrazo grande y gracias a algo contigo que siempre me está acompañando. Un beso grande, el aplauso grande para Débora. ¡Bravo, Débora! Allá de Filadelfia y como bien lo decía ella, lo decíamos nosotros hace unos días ya, ¿no? Creo que esto en el mundo va a sacar lo mejor y lo peor de cada uno.